¡Hola compadres! ¡Hola compadres! ¡Hola a toda la raza que está volviendo! Está pasando a 100 por 7 en esta noche queremos decirles que sienten la cuidada de nuestra presentación aquí con ustedes, así que nos estamos descubriendo el último tema que estamos bajando de señal así que no quiero no tenemos que cuidar esta presentación señores, presentarles los grandes músicos que se compran para hacer un placer en ese grado ahí en la parte de atrás, ahí está la la batería tenemos a Compa Chomate y Sárate ¿Vale? aquí a mi izquierda tengo de la tuba sintética a Compa Sárate también es Sárate lo abandono con el costado de derecho a un gran maestro de Maestro de San Cristóbal de Guatapurco un ejemplo de la agricultura en los ciudadanos al maestro Juan Rojas cuidado derecho le vamos a dar la sangre de esta agrupación a dar la voz en la animación primera voz a Isaac Gómez Hernández de la noche de ustedes para continuar un señor de todos ustedes reconocidos Federico Castro agradecerles por estar aquí con nosotros Muchísimas gracias nos despedimos y nos vamos que nos lleva ¡Vámonos! ¡Vámonos! Muchísimas gracias ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!